A partir de hoy se encuentra habilitada la adhesión a la planta permanente de la provincia de Río Negro porque fue publicado ayer el decreto que reglamenta la ley del pase a planta. Así que desde hoy, 26 hasta el 24 de noviembre inclusive, es el tiempo que tienen las personas para adherir al sistema. ¿Quiénes estarán habilitados y a cuántos agentes llegan? Bueno, este pase a planta se va a realizar a través de un sistema que desarrolló la función pública, o sea, la adhesión va a ser totalmente virtual. Cada una de las jurisdicciones nos informó las personas que están en condiciones de pasar a planta y en este momento en la base de datos se encuentran inscriptas 1.878 personas. Ese número puede crecer en el caso que haya personas que den cumplimiento a los requisitos y no estén en esa base, con lo cual se van a acercar a su jurisdicción en la parte de recursos humanos y hacer el trámite por fuera de la base. O también puede ser que aquellas personas que hayan sido incorporadas en la base no logren cumplir con todos los requisitos que tiene el pase a planta y no pasen a tener estabilidad, pero sigan manteniendo su relación en la provincia a través de un contrato. ¿Cuáles son los requisitos y cómo será el proceso de ingreso? Bueno, el proceso de ingreso, digamos, tienen que las personas adherir en el sitio paseaplanta.rionegro.gov.ar con fotocopia de su documento, el certificado de antecedentes de la Policía de Río Negro y el de reincidencia nacional, todo es virtual, o sea que lo que van a hacer es cargar archivos en este sistema que va a ir, es muy intuitivo, va a ser fácil de que lo logren y también en esa misma adhesión lo que hacen es informar una casilla de correo para que se vaya logrando la notificación del avance de la adhesión y que puedan replantear o rehacer cualquier trámite que no ha sido validado por la parte de recursos humanos del organismo. En forma posterior, una vez que esté finalizada la adhesión y confirmada, comienza un trabajo que es de la Comisión Ejecutiva del Pasea Planta donde se analizan otras cuestiones que están relacionadas a la vida laboral. Si tienen antecedentes penales, si tienen sanciones disciplinarias por más de 10 días en el periodo, digamos, cuestiones que es necesario validar para que posteriormente aquellos que hayan validado el proceso de adhesión queden firmes la cantidad de personas que van a rendir en la primera semana de marzo el examen del Pasea Planta que también va a ser con una modalidad virtual. En el caso de que tengan alguna duda, ¿habrá algún tipo de material informativo? Sí, en la página de Función Pública hay tutoriales para acompañar en este proceso y también en esa misma página se pone a disposición una mesa de ayuda para poder acompañar a todas las personas que estén en este proceso o tengan alguna dificultad. También pueden recurrir a recursos humanos de cada uno de los organismos para poder hacer las consultas ampliatorias que consideren necesarias hacerla en forma presencial. El examen va a ser de acuerdo a cada uno de los sectores, el material va a estar a partir de diciembre y va a haber una preinscripción para que las personas puedan tener a disposición todo el material de acuerdo al sector al que pertenecen, más allá de que estén o no confirmados su participación en el examen, pero que puedan estar a disposición de todo lo que es el material de estudio.